hola qué tal chicos cómo se encuentran espero que se encuentren de lo mejor que estés logrando no importa cuándo es cuando estés viendo este vídeo espero que estés logrando todas tus metas y todos tus sueños aquí Héctor Villanueva con otro vídeo que me habían pedido acerca de la Jai Turser JT220 porque me preguntaron mucho de esta guitarra pues bueno yo sé que muchos de mis suscriptores este pues tienen curiosidad de la Jai Turser si es que no tienen una de que si son buenas guitarras de que si qué tal son después de tenerlas varios tiempo qué tal el sonido después algún detalle después de con el tiempo y pues bueno curiosamente casi se cumple un año de que tengo esta guitarra Jai Turser pero como pueden ver pues yo la he estado modificando le meto mucha mano a mis guitarras y pues bueno te voy a platicar cómo hacer un poquito mejor este la Jai Turser JT220 bueno como puedes ver lo primero que llama la atención de la guitarra es que le cambié totalmente la temática de ser un negro con sunburst le puse un blanco cremoso con sunburst no porque estas guitarras a mí bueno en lo particular a mí me gusta más el sunburst con color crema o sea me parece que se ve mucho más llamativo este y un poquito más como clásico que el negro a mí el negro se me hace como no sé no resultaba mucho en la guitarra no y pues bueno quiero que veas entonces están los marcos se le cambió las perillas esta la perilla del selector también el anillo del selector por uno crema y también este el piquar este piquar si notan en la Jai Turser este está como un poquito más chueco o sea en vez de ir como de L totalmente va un poquito como así aquí va como chueco te voy a mostrar una foto para que me entiendas de lo que estoy hablando así que yo le puse un piquar de L para que se vea mucho mejor si notas que este está un poco más derecho si no es que más la electrónica sigue siendo la misma yo le cambio de electrónica a mis instrumentos hasta que hasta que dejen de funcionar pero lo que si le puse que aporta mucho estéticamente son los los not pointers que estos en cualquier lespo a mí se me hace que se ven muy chulos si no saben que son los not pointers son los que te dicen en qué en qué volumen estás o sea te lo van marcando entonces es más fácil reconocer en en qué ve que tanto está girando el potenciómetro no este la pastilla de arriba es muy llamativa se la tuve que cambiar como pueden saber mis suscriptores que están atentos al canal yo le había puesto una wilkinson una wilkinson coreana pero se la quite porque tenía algunos problemas de ruido y le puse esta temporal esta es una din una din no no crees que es la gran cosa no crees que es una din from hell o algo así o una dimarcio o así es una din de la de la vendetta nomás se la puse de mientras para que no quedarme sin sin usar la pastilla de nec y la pastilla de abajo es esta oripur que para que no lo sepa estas pastillas están muy buenas me encantan como como se escuchan si esta guitarra como yo la quise armar como un poco más a lo a la salida tradicional de la lespo creo que me lo da perfectamente y pues que esta pastilla creo que aporta muchísimo son 10 kilómetros no crees que es una salida mucho más una salida súper potente no son 10 kilómetros y para posición bridge me parece una pastilla excelente amigos el puente se lo cambié este es un poquito más de un poco más ancho si pueden notar el otro que tiene un poquito más delgado el otro que tenía igual este lo que me gusta de éste es que si notan tiene tiene resortes en cada uno de los hay de enfoco esto tiene resortes en cada uno de las selletas y eso me permite que no esté como tambaleando porque si no están en algunos puentes de este estilo tu neumatic si no tienen las los resortes a veces queda como bailando o sea puedes mover la cuerda y queda como se mueve a los lados entonces ya con los resortes solucionas este problema bueno que más este bueno por parte del headstock este yo le puse locking tuners de una de una marca china no creen que es tampoco la gran cosa como los shyer o otra marca estos son locking tuners de la marca kainis me han salido muy buenos estos locking tuners la verdad yo no he tenido fallas con ninguno he leído comentarios de que hay gente que le sale mal pero es rara a la vez no pero estos están muy chulos y además de que no son como un verde verde porque hay tuners de estos de tulipán de estilo de tulipán que se ven como verdosos estos se ven verdosos pero porque estoy grabando el vídeo en la oscuridad así que se ven medio verdosos pero a la luz del día se ven cremosos se les entran luces se ven cremosos y me parecen muy buenos aparte que le añade como más estética al al headstock y pues bueno aquí está jay tursor aunque sean aunque sean estos logotipos este estas figuras stickers a mí me parece que se ven muy 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 chulos también este el acabado de los trastes yo no le he hecho nada me parece que los trastes están muy bien puestos no se salen nada fuera de lo común puedes estirar este puedes estirar muy muy cómodamente y no no alcanza a trastear o sea es un radio muy plano entonces te permite tocar rápido y estirar muy fácil también una curiosidad que les quería compartir chicos que no puse en el vídeo de la jay tursor es de que esta guitarra tiene un back muy oscuro un dark dark en sí parece hasta negro pero en realidad no es negro este cuando le pega la luz a este acabado se alcanza a ver rojizo y puedes ver la caoba a la luz del día entonces es muy buena curiosidad y puedes ver de cuántas piezas está hecha esta guitarra está hecha de tres piezas encoladas no me parece mal a mí la verdad me parece poco que una guitarra está hecha de tres o de dos o de una pieza la verdad con que a mí me gusta como suena pues con eso y el neck este hecho de dos piezas tiene aquí como el refuerzo estilo epiphone no que es como el de una u dos piezas también le dejé los este hay como no no tengo idea cómo se llaman estos los covers bags por así decirlo este estos se los dejé los originales tenía unos crema también pero no se los quise poner porque estos como son de un plástico rasposo es más fácil quitarlos o sea si yo quiero cambiar de electrónico como esto está rasposo se adhiere a lo que le pongas y es más fácil sacarlo porque hay algunos que se hunden y tienes que ir por desarmador tratar de meterlo y después quitarlo entonces le dejé los originales que son más sencillos de quitar también si ven esta etiqueta ahí esta QC que yo creo que esta es la de calidad de control quality control en inglés y aquí vemos que tiene una pequeña firma de alguna persona en china pero bueno si ven esta etiqueta en guitarras eso quiere decir que pasó por un control de calidad entonces no es como una guitarra que se haga en masa y que no se tengan en cuenta que tanta calidad se hacen en las guitarras así que es mucha pues mucha mucho preguntarte si son buenas o si son malas bueno chicos ya para concluir el video y que me parece esta guitarra un año después de la que la he tenido me parece una guitarra que puedes usar para modificar le puedes tirar lo clásico y suena lo clásico le puedes tirar lo moderno y suena lo moderno las maderas se me hacen buenas no te voy a decir tampoco que son top gama pero son muy aceptables las maderas este y como te estaba diciendo se me hace una guitarra que puedes modificar y tirar la a lo que tú quieras y va a sonar a lo que tú quieras la verdad he estado muy contento y hasta la puedes usar este casualmente o profesionalmente así te lo digo si la quieres tener solo en casa te está perfecto si la quieres traer como para ir de tocadas en tocadas o hasta de gira te la recomiendo totalmente y pues bueno chicos aquí la última opinión es la que se llevan ustedes y ustedes me van a decir cuál ha sido su los que tienen Jai Turser cuáles son sus conclusiones y qué les parece ese instrumento que han probado la verdad yo he tocado demasiadas les poles he tocado epiphones he tocado gibson's custom standards y esta guitarra no es por subirla ni por hidrolatrarla pero para lo que ofrece la verdad está excelente excelente y pues bueno chicos espero que les gustó este video de hoy para los que me estaban preguntando acerca de este de los upgrades que le hice a la Jai Turser un año después y como va la guitarra aquí lo tienen bueno chicos muchas gracias por ver este video se los agradezco infinitamente gracias por los 1500 suscriptores que ya tenemos creo que estamos un poquito más arriba como en 1520 se los agradezco muchísimo son los mejores espero que espero que el contenido que esté subiendo sea lo que estén esperando en sí me tardo un poquito pero bueno está difícil llevarla la universidad y otras cosas no por encima pero siempre trato de traerles el mejor contenido que puedo yo soy Héctor Villanueva y nos vemos en el siguiente video chao chau